La Policía Nacional Civil confirmó el ataque a un puesto policial en el Cantón 13 y Basabajo, en Apopa. Según información preliminar, los atacantes son presuntos miembros de pandillas que ingresaron al inmueble aprovechando que estaba solo y destruyeron las pertenencias de los policías. Un equipo de la División de Investigaciones llegó a la zona para recolectar evidencias. Las imágenes demuestran que además del intento de incendiar la sede, los atacantes destruyeron paredes. Los agentes también dijeron que se llevaron pertenencias como uniformes. Con imágenes y reportes de Humberto Robles,